Bien, vamos a tocar el mismo ejercicio con la melodía que tienes para descargar y escuchar también para hacerlo un poquito más interesante. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo, pero arriba de la melodía. Recuerda que vas a tener el bajo que va acentuando todos y cada uno de los bombos. Si escuchas que el bajo sonó y no le pegaste al bombo, entonces ahí perdiste alguna notita. Vamos a comenzar. Un, dos, tres, pa! Un, dos, tres, pa! Un, dos, tres, pa! Un, dos, tres, pa! Gracias por mirar 44 Drums, donde encontrarás a alguno de los mejores instructores latinos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Te saluda Gus, happy drumming!